Cuántas veces soñaste con volver a tu casa en aquel viejo tren Hace tiempo no tuviste que partir pues no había nada especial para ti, para ti Por eso ahora estás solo sentado en el andén soñando con que llegue ese tren Por eso ahora estás solo sentado en el andén soñando con que llegue ese tren, ese tren Los veranos quis pasarlo sin mirar y en el invierno la cosa andaba mal Tú buscabas tu oportunidad pero a la pasma no le iba tu forma de caminar, de caminar Por eso ahora estás solo sentado en el andén soñando con que llegue ese tren Por eso ahora estás solo sentado en el andén soñando con que llegue ese tren, ese tren Por eso ahora estás solo sentado en el andén soñando con que llegue ese tren Por eso ahora estás solo sentado en el andén soñando con que llegue ese tren, ese tren Tú buscabas tu oportunidad pero la cosa pintaba todo mal, solo la lola te dejaba pasar Por eso ahora estás solo sentado en el andén soñando con que llegue ese tren, ese tren Por eso ahora estás solo sentado en el andén soñando con que llegue ese tren Ese tren, ese tren, ese tren, ese tren Ese tren